A escasos días que inicia el año escolar 2021, el comercio local desde la primera semana de enero ya oferta uniformes, mochilas y zapatos. Los precios son similares a los del año pasado. Un uniforme escolar ya con su mochila, su pantalón, su camita, su camiseta, ya le talé por 700 pesos. Si la talla es pequeña, viene de 160 a 180. Ya si pasa a ser juvenil, las tenemos a 220, 200, depende del estilo de la falda. Aunque las ventas no son las mejores, esperan los comerciantes que antes del fin de semana se alcance el movimiento de todos los años. Bueno, bueno, bueno no ha estado, pero ha estado comprando la gente sus cositas. Ya, preparándose para... Preparándose para las clases. Pues gracias a Dios ha habido bastante movimiento, tal vez por los precios que le estamos ofreciendo a la gente y la calidad del producto también, porque tenemos... Pues por la bonding, la estamos dando en 120, que es un precio que la gente dice que el año pasado la estaban comprando en 200 pesos. Las mochilas están accesibles y los dueños de negocios mantienen la mirada puesta en Dios para que las ventas mejoren. Ahorita nosotros tenemos en promoción lo que es la delta, la mediana la tenemos a 350 y la grande a 380, 390, depende del estilo de la delta. Mochilas tenemos mochilas desde 230, 300, 350, 370 y 380 la más cara. De acuerdo a las autoridades del Ministerio de Educación, el año escolar 2021 iniciará el lunes 1 de febrero. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.